¡Idiota tú! Solera, un chico de príncipe siempre se la presentaba Y él no sabía que a ella se iba a acostumbrar Solera se convirtió en su mejor amiga, sustituyendo a Ariana Sufrimiento en una tía que a veces visitaba Y que locura el dolor se convirtió en su hermano Que la hacía más fuerte a diario ¡Idiota tú! Queriendo que vuelva a creer en el amor Primero creo que un hombre pueda tocar el sol Usa esta flecha de cupido ultrapasando mi corazón ¡Idiota tú! Jugando tiro al blanco con mi amor No me contagies más con tu virus de ilusión Prefiero quedarme con soledad, sufrimiento y dolor Siempre fuiste un amor de casino En donde siempre te la juegas, pero yo siempre te adivino Defendiéndote en la guerra, cobardemente con un batallón de mentiras Pero yo siempre sabiendo aquel insomnio se convierte en pesadilla Fuiste mi peor error Y mil veces me arrepiento Y disimula calma como ojo de huracán En mi desierto ¡Ay! Soledad, sufrimiento y dolor Nunca me abandonen Para no ser, para no ser Víctima de malos que me aprisionan Idiota tú Queriendo que vuelva a creer en el amor Primero creo que un hombre pueda tocar el sol Usa esta flecha de cupido ultrapasando mi corazón Idiota tú Jugando tiro al blanco con mi amor No me contagies más con tu virus de ilusión Prefiero quedarme con soledad, sufrimiento y dolor Idiota tú Queriendo que vuelva a creer en el amor Primero creo que un hombre pueda tocar el sol Usa esta flecha de cupido ultrapasando mi corazón Merari, ya no te creí ni el nombre Y es que es nuevo Idiota tú Queriendo que vuelva a creer en el amor Idiota tú Que vienes con un virus de ilusiones y de amor Pero voy con mis sentimientos Idiota tú Queriendo que vuelva a creer en el amor Ay, no, 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 no lo intentes, no Que tu amor Para mí ya está muerto Idiota tú Queriendo que vuelva a creer en el amor Que eres tú Mejor que otra Mejor que otra Se vaya comiendo ese cuento Idiota tú lu, utu, utu, uu, 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 uu Ay, mi corazón es de piedras Tu flecha de cupido Ya no me maintains Idiota tú Queriendo que vuelva à creer en el amor Ya yo te guía, sería que me hiciste Para mí tus promesas ya no existen